Y por favor que ya no quiero, ya no quiero Me acaba de tirar un cuchillo a través de la Ah, que no soy invulnerable Mientras abro Ya nomás, no queda mucho ¿Eso no le dio? Ok, ahí está el tomo No, mames, neta Ok, ahí hay un tomo, quiero ese tomo Genial, más malas noticias Perfecto Ah, no, no es un tomo Anillo de cazador frenético Ok, no, no lo choco ¿De dónde saliste? ¡Ah! 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 No, 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 no. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. 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 Dale. Dale, 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 dale. Dale. Dale, dale. ¿Es para irme? ¿Si les disparo, pasa algo? Si, les hago daño Última cura Última cura Lina manera de bajarlas ¿No hay nada más? No, ahí te lo veo Ahí abajo hay algo No, ahí te lo veo Mano tercenada A ver Esta mano parece normal Pero está tan tensa Como la cuerda de un arco Acaba de moverte Anillo del condenado No, ahí te lo veo Después de recoger munición Aumenta el daño Aumenta el cáncer de las armas de fuego Aumenta el daño infligido en un 10% Mientras haya salud gris Ya está Prácticamente peinamos todo esto Me esperaba un voz o algo por el estilo Siendo sincero Viene un poquito Viene un poquito el lore Y todo Se espera un voz o algo por el estilo No, no, no Se supone que le tengo que llevar hasta el vato Delineación Lo tienes verdad Y bar modificador reduce la reutilización de las habilidades actuales en un 3% No, no, no Han conseguido el amuleto, ¿verdad? Ven aquí Te lo quitaré de las manos Sí Lo notas, colega Hay algo diferente en el mundo Has hecho algo, ¿verdad? Y ahora No es bueno Escucha Te lo cambio Yo No tengo mucho Pero ¿Qué me dices? ¿Puedo quedármelo? Voy a intentar ir de bueno en todas Gracias Y no te preocupes Me encargaré de que esta cosa no haga daño Pronto Todo habrá terminado Y los Dran volverán a estar a salvo Y yo también Bien Acabaré con las pesadillas que creó esta cosa Y con mis propias pesadillas también Pronto Todo habrá terminado Y los Dran volverán a estar a salvo Yo también No te preocupes, colega Me aseguraré de darle el final que merece Pronto Todo habrá terminado Y los Dran volverán a estar a salvo Pues Peinamos y sacamos la gran mayoría de los peatos No sé que me haga falta, la verdad Así que Toca la retirada estratégica Y nos peinamos todas las zonas iniciales Tocará avanzar un poquito por el laberinto Prácticamente todo No sé si hay por aquí lugar Pero todo ya está hecho En teoría nos peinamos ya todas las zonas Si acaso el palacio De día o de noche nos faltará algo Pero pues no estoy muy seguro Ok, pues Estamos en el laberinto No funciona Debo de estar pasando algo por alto Nuevo más bichas Uh Para los tres modificadores Se regeneraron 20% de la salud Máximo a lo largo de 10 segundos Se puede acumular Máximo a 30 segundos Ustedes me gustan los anillos que tengo Estoy muy en todos los juegos de casarme con una bubile No sé por qué Pero en todos los juegos me pasa Es que no es el trabajo, por favor Si es el trabajo, pero no se va a estar respondiendo Ay, me lleva la Mapeas gigante Aquí sería poder abrir la puerta Aquí sería poder abrir la puerta Ok Ok Gracias. No creo que funcionan, bro. Ok, cuando mueren hacen daño. No tan mental, cuando mueren hacen daño. Igual habría que cambiar las armas para este tipo de enemigos. Oye, están dando demasiados objetos que no sé. Aumenta el daño de modificador, de modificador, no mi daño. Si no es mi daño, no me interesa mucho. Los modificadores están bien, pero si no encuentro un modificador que diga haces tanto daño flat, más que meter un estado, pues no lo sé. Acá está de rojo. No es un espejo. Hay un punto acá. Estoy perdido. No es un punto acá. No es un punto acá. Estoy muy perdido. Oye, sí llegó. No es un punto acá. No es un punto acá. No es un punto acá. Gracias por ver el video. 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 ¡Ay no! Uno de ellos es grande. Gracias por ver el video. 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 Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Cabrón. ¡Ay no! ¡Ay no! Es innecesario. Es innecesario. Y poco práctico. Y no, no era un laberinto. Vamos a hacer un laberinto. Ya está abierto. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Vamos a hacer un laberinto. Vamos a hacer un laberinto. Vamos a hacer un laberinto. Tendría que comprar alguna otra arma. O sea. O algunas otras cositas. Y demás. Igual objetos. Lo del reloj. Hay muchas anillas que tenemos. No sé. No sé. No sé. No acabo de entender muchas cosas. Pero. Dentro de los cables. Vamos bien. O sea. No deberíamos de tener. Mucho básico. Beliente. Estamos en el laberinto. Y estoy bien con lo que estoy. Ya estamos a andar. No sé si el nivel 6 es el máximo o no. Vamos a subir. Ya casi subimos el nivel 7. En los rasgos desbloqueamos uno más. Hay un montón de rasgos. Como se puede ver. Y me tomó por sorpresa que hayan. Eh. Varios reliquias también. Ya iremos viendo más adelante. No he mejorado nada la armadura. Igual sería bueno mejorar la armadura como tal. Porque esto de. Creo que es lo que me compraré. Seguramente. O sea que iremos viendo. Y bueno. Te voy a dejar por aquí esta sesión de grabación. Espero que la guste. Espero que se le han pasado muy 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 bien. No saben que yo fui a venir a apoyar. Y nos vemos. En el próximo video. Adiós.